Llegó esta caja de Mercado Libre, con más equipo para lo que sería nuestro mini estudio de grabación. Esta es como cuando tu abuela te da un paquete y la abría, que había media. O te regalaba el perfume Paco, si sos mira el Mujercita, y si no sabes ni que es el Paco y el Mujercita, no tenes la edad que uno. Es que... Bueno, ahí está. Primero tenemos esto, es un reflector LED. Bueno, acá ya lo abrimos, le sacamos todo el packaging de plástico. Lo que sí, única cosa, viene con esto. A ver, ahí se ve bien por... No se ve tanto, pero son cables pelados. Entonces, nada, le tenemos que poner un cable para poder conectarlo a la pared y que funcione cheto. ¿Qué hacemos? Primero pelamos el cable este, que es el que va y conectó a la pared, y tenemos tres cablecitos más. No sé si los están pudiendo ver bien. No soy electricista, pero la verdad que no es una ciencia muy compleja, no es física cuántica. Tenemos tres cablecitos que van conectados a otros tres cablecitos. Uno negativo, uno positivo y uno a tierra. Vamos a ver cómo se hace. Lo importante es que tenemos poco cobre, por eso agarramos este amiguito y le empezamos a pelar la puntita. Ah, pero... Bueno, ahí está. Primera fase completada. Ahí pelamos los tres cables. Como ven, tenemos los tres cables, positivo, negativo y tierra. Y este cablecito divino, ¿a dónde lo vamos a meter? En esto, en este coso. Lo que vamos a hacer ahora, no tiene gran nivel de dificultad, pero vamos a hacer lo mismo que hicimos hasta recién, que es pelar un poco más estos cables para que no sea más fácil también... Bueno, ya lo sabes. Una vez que ya tenemos los cables ahí separados, los unimos, haciendo así como una pequeña trenza. Y vamos a suponer que esos colores tienen alguna significancia en la conexión de estos cables. Lo que vamos a hacer después de usar la cinta aisladora, es justamente aislar estos cables. Ahí están. Exactamente. Bueno, ahí ya pusimos los tres cables acá adentro. Le pusimos esto para poder conectarlo en la pared. Así que ahora vamos a probar en la pared a ver si les sorprende. Uno. Dos. Tres. Dos pero cuatro muriendo. Dos. 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 Bueno, pero qué alto tiene la electricidad, le tiene. Qué pica habrá pasado, ¿no? Qué carajo, no. Seis horas y media después. Segundo intento, después de haber cambiado de lugar los cablecitos que estaban mal puestos, pero... ¿Va? Bueno, estamos cerrando el día, estaba muy feliz de que habían salido muchas cosas bien, había tras un montón de quilombos. ¿Algo más vamos a llegar? No, por ahí ya 200 gramos de jamón grudo, 200 gramos de salame, piso. Pero bueno, viene todo muy bien. ¿Qué más se puede pedir? Ahora vamos a la terraza, hay un tabaquito por ahí, por ahí cerrando el día. Se ven muy bien las cosas. Pensamos que el vivo lo estamos por perder y no lo perdimos, así que nos ponen muy contentos. No sabemos si no lo perdimos todavía, pero... Sí, la quema este tío. Bye. Bueno, explícame esta ciencia. Esto es muy sencillo chicos, agarran el queso cheddar, tolem, nunca menos. Siempre más. Trac. Ahí va. Y como siempre, para terminar una buena noche, nunca está de más la lechita. Así que ahora... No hay leche, boludo. Bueno, no hay leche. Ahí. Comás de la toda, bebé. Pero como no hay leche, ¿con qué la ponemos? Con un poco de agua, boludo. ¿Con el microondas? Un poquitito. No le guste. Bueno. Déjala así. No, boludo, porque está muy duro si no. Pero no la sepone la agua. Le gusta un poco blandita, no le gusta dura. Ponela así, boludo, en el microondas y se va a ablandar. Bueno, está bien, no le mando la agua. A ver, flexía un poco como si hay agua en el ruso ahí. Y va a pagar y un par de... Jajajaja. A ver, Tano, vos. Ahí va. Ahí va. Ahí va, bebé. Igual, resumen del día. Largo, pero... Con paciencia y con saliva. El elefante. No, bien, bien. La verdad que pudimos armar... El largo, pero para ti, pero... Sí, pudimos armar toda la sala de grabación, que era lo que queríamos hacer. Y encontramos que la oficina era un buen lugar, también como para que quede de escenografía, también, y rellena la imagen. Entonces, encontramos esa vuelta y eso estuvo muy bueno y fue muy positivo. La verdad que para hacer el primer podcast que producimos, quedó todo bastante prolífico. Fijo, hay que solucionar un par de cosas, pero para la cantidad de problemas que esperábamos tener, la verdad. Chapo. Estuvo bueno. Salud. 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 Gracias.